y que hay mezquindad del petrismo con el actual con el antiguo ministro de salud con Fernando Ruiz que le pasa ahora a Fernando Ruiz es increíble el doctor Fernando Ruiz estaba como nominado para ser el director de la organización panamericana de la salud por parte de Colombia el director el doctor Ruiz había anunciado que inclusive ya 20 países apoyaban a Colombia en esa aspiración lo que haría posible que Colombia tuviera el más alto lugar en la organización panamericana de la salud pero nos enteramos a través de una carta que le envió al canciller que fue informado por la viceministra de asuntos multilaterales sobre la decisión del gobierno de Petro de retirar el apoyo a su nombre para esa dirección en la organización panamericana de la salud candidatura que fue presentada el 3 de marzo de este año él dice que pues dada cuenta de ello pues que se retira su nombre obviamente y que es lamentable porque el plazo para haber puesto otros nombres si no les gustaba el de Fernando Ruiz se venció el 30 de mayo por lo que Colombia terminó apoyando a otra persona y dejó por fuera al señor Ruiz por no ser de la corriente ideológica del petrismo así de fácil qué horror qué horror y a quién propusieron entonces entiendo que apoyaron a un mexicano a un mexicano sí, sí, sí ay Dios mío y a quién sí, 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 sí y a quién sí, 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 sí sí, 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 sí